Suscríbete a nuestro canal de YouTube para ver videos como este Gracias Y vos me das lo que hace falta Y vos me das lo que haga falta Adicto a la estimulación, perdí mi guerra santa Brindando con demonios que hablan a mis espaldas Vos me decís que no hace falta Vos me haces tanta falta Uh, me hace tanto mal pensarte y no tenerte Es mi angustia existencial Me busca y me tortura, me arranca el corazón Vivamos el momento, vivimos el momento Vivamos el momento y nada más Vivamos el momento, vivimos el momento Vivamos el momento y nada más Mi casa es una jungla y no pude adaptarme Será que siempre tuve vacíos existenciales Y vos me das lo que hace falta Vos me haces tanta falta No puedo verte así Un cisne con alas rotas Sufriré es el precio de vivir Y pagaría mil vidas por verte sonreír Y pagaría mil vidas por verte sonreír Vivamos el momento, vivimos el momento Vivamos el momento y nada más Vivamos el momento, vivimos el momento Vivamos el momento y nada más Déjame ver qué hay detrás de tus fútiles Déjame ver qué hay Déjame ver qué hay detrás de tus cortinas Vivamos el momento, vivimos el momento